La Juventus es historia, tradición, pero también innovación y con visión al futuro. Ha escrito y continúa a escribir páginas únicas de la historia del fútbol. Tenemos una gran relación especial con nuestros fans americanos, que no es solo fútbol y que es más que protagonista. Juventus Night representa la oportunidad de volver y crear otra ocasión de encuentro con nuestros fans y no solo. Mostramos nuestros valores en esta maravillosa arena, realizando esta unión entre estos dos equipos bianconeros. Don't miss it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!